que dice pues amigos de youtube aquí su amigo el montesino exclamar otra vez amigos bienvenidos a mi canal otra vez que les quiero mandar un saludo para todos ustedes amigos espero que estén bien son en este vídeo les quiero mostrar un casco que apenas me acabo de llegar amigos es el proros está chingado este casco por los por los que andan buscando un casco y ya lo tuve por eso de éste quise hacer este vídeo para por si gustan o andan buscando un casco este es el casco proros dejo mostrarles aquí tras cuando está cuando cuando está caliente se puede lo puede abrir uno aquí tras porque se puede entrar un poco de aire y no esté muy caliente o si no quieren que entre aire lo pueden cerrar ahí se cierra se abre se cierra y la otra cosa que me gusta que trae su a un fisio se sube esto se baja trae las orejeras también aquí cuando estamos usando el serrucho y si no las queremos usar se pueden ser se pueden meter para atrás se abre y las pueda guardar uno si no la está si no las quiero usar uno este es el proros por eso me gusta este este casco les voy a dar aquí para que lo puedan mirar así es como se mira el casco hay de diferentes colores este es el color que me gustó a mí hay muchos colores amigos así es como se mira por adentro aquí también se le pueden agregar unos lentes ahorita no este no trae lentes así es como viene ahorita si gustan ordenar unos lentes también los pueden ordenar ordenarlos como se mira el casco puesto esto es lo que me gusta de este casco el facial las orejeras están las orejeras aquí lo cerramos si no lo si no los queremos usar las orejeras se meten se ponen aquí tras eres ahí se pueden aguardar está bien como este casco eso espero que les haya gustado este vídeo amigos ya saben aquí su amigo el montesinos climber les quiero un saludo a todos ustedes trepan con mucha seguridad y nos vemos hasta el próximo vídeo amigos saludos